¿Qué pasa con el de YouTube? Hoy estamos en un nuevo vídeo ¿Qué? Y aquí estoy con mi hermana Hola ¿Por qué pones la mano? Bueno, hoy vamos a abrir a una casa ¡Ay, una casa! ¡Qué tontos estamos! Hoy vamos a abrir una caja Una caja que es de Halloween Y es de Fini Y aquí pone Halloween Scary Box Que significaba algo de Como caja Un demonio No, ¿qué dices? Caja susto o algo así de Halloween Las apariencias son Son chulas O sea, es una maldita Ataud ¿Y adentro hay chuches? Sí, bueno, no hacía falta decirlo Pero bueno Aquí hay un zombie Aquí De color verde Claramente, no va a ser de color rosa Bueno Aquí hay un burtílago Aquí ¿Pero por qué es un círculo? Aquí Porque es una chuche Aquí es como un Frankenstein Con un diente el pobre Y aquí un demonio Sí, lo que... Todo esto son chuches Y por aquí, bueno Atrás están los chuches Pero no las vamos a enseñar Porque son sorpresas Sí Vale, aquí pone Fini Halloween Unos dientes Scary Box Con ojos Aquí hay unos dientes Con ojos Que es una chucha bastante famosa Sí ¿Vale? Ahí Y yo no sé si me la comí Sí, sí Aquí pone Fini Y el eslogan que es It's funny Y le encanta It's funny It's funny Que significa algo en plan La diversión es Fini O sea, si es diversión Es Fini Vale, venga Aquí hay un hueso Hay un hueso Una parte blanco Y otra parte rojo Creo que la parte roja Ya sabemos lo que es Y la parte blanca Sangre Lo rojo es sangre Y lo blanco es el hueso Que ya sabemos lo que es El hueso es nuestro Claro, no va a ser de... Bueno, venga Bueno Abrimos ya Ya Y vamos a hacerlo en turnos Primero David Y siendo así Sara, David, Sara Vale Venga Y... Vamos a abrir la caja A ver Primero tú Primero tú Venga, abre algo A ver, a ver Sin mirar, sin mirar Mirad que cierro los ojos, eh ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ah, son... Mira Es una bolsita Son ositos de Halloween Vale, que son Fini Sí, son chulas Eh, pero no son de Halloween, vale Sí Pero bueno Hace la función de que se de Halloween Ya son bola Vale Vale, como ya se acerca Halloween Eh... Espera, voy a enfocar un poco más aquí La... Para que se vean Eh, como ya se acerca Halloween Haremos un especial Halloween Y mi hermana va a salir en bastantes más vídeos, ¿vale? Así que... Como Fortnite y todo eso Bueno, en Fortnite ya lo veremos Eh... Pero un poco más abajo, tonta Así Vale, pero con las dos manos Espera Pero vienen Así Es que mi hermano es un poco noob en esto ¿Vale? ¡Uy! ¿Nunca has sido youtuber? Y nunca lo serás Bueno ¿Abajo sí? Vale, este chuche lo conoce todo el mundo O sea, quien no lo conozca no ha tenido infancia, tío Eh... Esto es una chuche de... Esta es bueno Es una... Es una... Es un arcoiris No Es una... Como un cuerno de un... Sí, es que es un cuerno Dicen que es el cuerno de un unicornio Pero bueno Esto es una nube Que es en... Como por... Ay, por África Madre mía Por Estados Unidos Por... Por... Ay, ¿cómo se dice ahora? Por América Sí ¿Vale? Así Por América O por aquí, por España Y por cualquier sitio Pero en América se inventó Esto Todo el mundo lo sabe Poner en una fogata Clavan con un palo esto Y lo ponen al fuego Y queda buenísimo Yo nunca lo he probado Y lo quiero probar Venga Bueno, aquí está Es de Halloween Ya lo sabemos Muy bien Venga, siguiente Noto que es esto, eh, David Sí, sí Vale, te toca Anda, otra ¿Otro? Vale, por lo que parece Vienen dos Otra Que no hace falta Que no hace falta decir lo que es Porque ya hemos dicho Me toca a mí ¡Uy! ¿Qué dice? Vale, ahora esto No le he mirado ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale, vale Es un caramelo de zombie A ver si enfoca A ver si quiere enfocar Un poco más atrás Un poco más atrás La cámara Vale, es un zombie, ¿vale? No sé si se apetece Es un caramelo Es un caramelo Zombie que pica Pica, pero a mí no me pica Porque yo lo he probado un montón Hace veces Bueno, ¿y yo? Yo... Nunca lo he probado Nunca Te toca Pues después lo probaré ¿Qué? ¿Otro? Otro de estos Madre mía Nos vamos a hacer millonarios Venga, te toca Venga Por madre mía, David No las hemos llenado No, no se ha visto nada No, no la hemos... ¡Oh, qué bueno! Vale, 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 vale Yo siempre pensaba Que eran de... Que eran de Fuerza Pero también hay de Coca-Cola ¡Anda! El papel nos lo guardamos Porque está... O sea... Está precioso Sí, lo vamos a decorar en la habitación Sí, porque vamos No tenemos nada para decorar Y es que es esto Y está bastante guay Esto me lo comeré yo Bueno Y un... Bueno, se quedan más Se quedan más A ver A ver De aquí ¿Qué? ¡Otro! Mira ¡Oh! El tuyo es de Fresa ¡Oh! Yo quedo el de Coca-Cola El de Fresa Vale Venga, seguimos Vale ¡Otro zombie! ¡Anda! Bueno, pues para los dos Pero a mí me picará muchísimo Vale Venga Tu turno Venga Voy a ir... ¡Uy! Nos quedan más cosas, eh Aquí hay un montón de cosas Mira Estos ya son los que pruebo Los boom Estos me encantan Son buenísimos También pican Son como los zombies Pero los zombies nunca los he probado Me toca Seguramente habrá otro Porque así no hay ninguno más Pues no Otra piruleta Pero esta pinta a la lengua ¿Y sabes lo que podemos nada hacer? ¿Qué? Con el destrozo del C diario ¡Ah! Porque tenemos un destrozo este diario Sí, bueno, es el libro Ya os lo enseñaremos en otro vídeo Sí Cuando lo terminemos el libro Y... Y mira qué carita tiene ¡Ay, espera! Mira qué cara Está asustado ¡Eh! Pero no nos contestes tanto Vale, bueno, aquí Es esta Me toca Uy Uy, uy, uy A ver que... Por lo que parece ya no queda casi nada A ver, bueno, casi nada Aquí ¡Oh! ¡Una lengua! Una lengua Bueno, antes yo lo he visto que había una lengua Sí, sí, yo también Hombre, se veían bastante Y tiene muchísimo azúcar No sé si ahora nos vamos a comer ¡Otro boom! Que están buenísimos Y yo creo que no hay nada más ¡Eh! ¡Eh! Hay otra cosa Mirad a las chuchas que hemos sacado de esta porquería Bueno, en realidad no es una porquería No sé ¡Queda algo más! ¡Queda algo más! ¡Queda algo más! Y nosotros lo hemos visto ¿Y sabes quién lo va a sacar? Yo Yo No, tú Venga ¡Queda otra lengua! ¡Sí! Lenguita Mirad todo lo que hemos sacado Lo vamos a repasar, ¿eh? Lo vamos a repasar ¿Y si lo perdemos algo? Madre mía ¿Y si lo hemos tirado por la ventana? ¿Te imaginas? Vale Tenemos dos lenguas Vale Vale, dos lenguas Uno para cada uno No sé si me gusta mucho a mí Pero bueno Sí, bueno Dos booms A ver si lo encuentro aquí Boom Se llaman booms ¿Y aquí cuántas de estas cosas? Sí, bueno Zombies Tenemos dos zombies también Bueno Son cerebros de zombies Vamos a decir Ay, ay, ay A ver mi Tenemos La cara me parece Tres ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Vale Tenemos tres piruletas, ¿vale? Una de Coca-Cola Otra de fresa Bueno, no sé ¿La podemos dejar al... Al Rubén? Sí Que es nuestro hermano pequeño Tres Cuernos de unicornios O sea O sea, esto es... O sea, que hemos cazado tres unicornios Bueno, si uno tenía uno de más Y esto Y esto Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Sí, pero una cosa Una cosa Ah, es verdad Aquí hay juegos Hay juegos Para repasar Bueno, esto lo vamos a hacer así, ¿vale? Para que podamos ver mejor Por lo que no sepa qué es esto Lo vamos a explicar rápido Sí Es un dibujo, ¿vale? Y hay números ¿Qué? ¿Hay números? Lo explico yo Y... Aquí hay un uno No sé si se aprecia Bueno, ¿ves esos puntos que hay por ahí? Sí Bueno, aquí está el uno Donde estoy poniendo justamente el dedo Ahí hay uno Y ahí hay dos Así Aquí está el número uno ¿Vale? Aquí el número dos El número tres Y esto hay que juntarlos Y a medida que los vas ajuntando Se va viendo una forma Y como este es de Halloween Y yo creo que es un... Que es un murciélago Sí, o sea, ¿va a ser un murciélago? Creo que sí Sigue hablando Vale Esto es un laberinto de telaraña Que empezamos aquí Empezamos aquí Y terminamos aquí Espera, aquí Ya he ganado Vale, pone Y aquí Descubre a nuestro personaje misterioso Y ayuda a salir de la tela de araña Discover the mystery... Vale No entiendes nada Y bueno, pues... Ah, vale, 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 vale O sea Tenemos que escopar de aquí Para conseguir a nuestro amigo Que se llama... Pero todavía no sabemos lo que es A lo mejor es un murciélago A lo mejor es un zombie Vale, bueno, venga Aparte de las tonterías Ya vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Y bueno, pues... Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Suscribirte Y comentar algo positivo Así que... Bueno Adiós 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 Adiós